Se muestra a Yotun también, en Iberita Flores, al arco, al arco Peña, bravo, le queda a Sergio otra vez al arco, gol, 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 gol. Perú marcaba el 2 a 0 ante Chile por la fecha 11 de las eliminatorias, poniéndonos nuevamente en carrera rumbo a Catar. Mientras tanto, una voz hacía vibrar a todo el país con un eufórico grito de gol. Se trata del experimentado narrador deportivo Gino Bonatti, quien este verano ofrecerá un taller de locución deportiva en la UCIL. Lo que queremos con este taller de locución deportiva es que las personas que tienen esas ganas, ese deseo de convertirse en relatores puedan cumplir su sueño. Y los que por ahí ya están encaminados y tienen ya alguna noción de lo que es el relato, perfeccionarlo en este taller que vamos a iniciar en febrero. Acá se viene Cueva, sigue Cueva, que bien pasate Cristian, asóciate, qué buena pelota, centro, ahí está, ahí está, ahí está, al arco, gol, gol. El taller está dirigido a alumnos de pregrado y Cepel-UCIL, alumni y público en general. A lo largo de ocho sesiones, los participantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos básicos y técnicos de locución deportiva para radio y televisión. Lo que buscaremos explotar durante estas ocho semanas es que los chicos tengan ese vínculo con el micrófono, pierdan ese miedo escénico a la pantalla y puedan pues practicar y relatar lo más que se pueda. El curso se inicia el 8 de febrero y se llevará a cabo los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los beneficios para participar en este curso de verano básicamente son que te abre una oportunidad a poder desarrollarte en un medio radial o televisivo como relator al final del curso. Tú terminas el curso, digamos, con todas las herramientas para poder relatar un partido, sea de fútbol, sea de básquet, sea de volei y desenvolverte en un medio. ¡Gracias!